Hoy me desperté a la cita de la mañana checando mi celular porque Néstor había visto mis mensajes de Instagram Entonces me puse a ver todos sus videos y vi uno en especial donde decía que Mariana Palazos era su esposa Entonces si Mariana no sabía que tenía un esposo, yo no sabía que tenía un papá Entonces llegué a la conclusión que Néstor y Mariana son mis padres y les contaré por qué Néstor tiene 6 letras, a lo que Javier es mi nombre y tiene 6 letras también, que es el número del maligno Mariana tiene 7 y es el número del bien, o sea, de la buena suerte Mi segundo nombre es Alexander, a lo que tiene 9 letras ¿Y qué otra palabra tiene 9 letras? Exacto, adoptarme Néstor es flojo e irresponsable, Mariana es divertida y le gusta la sopa en el calor Entonces Néstor más Mariana es igual a yo, flojo e irresponsable, que hago TikToks divertidos y me gusta ponerme sueteres en canón A lo que ya le conclusen de que Néstor y Mariana son mis padres y me adoptaron cuando estaba chico A lo que tenemos una mansión en Acapulco con dos perros y un gato y Felipa deja en paz a mi papá Personas normales contra gimnastas, parte 2 Personas normales saltando Gimnastas saltando Música 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 CC por Antarctica Films Argentina